Yendo más despacio nunca aprendí a frenar ni a volar más alto no pasé de tu portal Vestías de luto cuando bailas frenesí Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a que huele la luna El día es claro, has salido solo Cuando era muy pequeño, no sé, te hablo de 7 años, 8 años Luego ya dejé un poco de tocar, la verdad, y me rompí la rodilla y me compré una guitarra con 12 o 13 Y empecé a tocar ya, ya siempre grababa vídeos y luego tocaba con amigos Mis tíos también tocan siempre, entonces siempre que nos reuníamos en la familia, pues tocábamos y nada A la gente joven, seguro Es verdad que luego muchos padres se han enganchado por los hijos Pero llegamos a la gente joven y mayoritariamente a niñas Pero porque nosotros somos chicos y obviamente un tío no va a ser tu fan igual que una chica O sea, no sé, igual que... Pero eso, gente joven, es para toda la gente joven nuestra música Recibiéramos los hijos de... y los no sé qué Y ahora somos el grupo de pijos y luego seremos... Siempre intentan como tirar para todos ese lado, ¿no? El Big Data también, que todo hemos conseguido por el Big Data Que... son toterías Tocarle a cualquiera 10 boleros Todo se acaba, dijiste mirando No pasa nada, nos vamos de aquí A casa de dron A casa de dron A casa de dron Nos vamos a casa A casa de dron